Tú eres la número uno, como tú no hay dos, por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, pero bate y se cojones, que no queremos, no hay llamada a las seis, pa' mi mente está de hey, si te lo he pegado, que no quiero que mate, no me la veo yo ni llegamos del motel, besamos los nueve y terminamos la piel. A M, cuando en la tupe ya no se viene, pa' este loco como el TN, solo me gusta cuando te conviene. A M, cuando en la tupe ya no se viene, pa' este loco como el TN, solo me gusta cuando te conviene. Tú eres la número uno, como tú no hay dos, con la cama somos tres, que no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro, pero bate y se cojones, que no queremos. Y ya tú me conoces, te siento que la monce, me voy a la boli y llevo de la once, me animo a Carolina, caminame por Ponce, si tú me quieres ver, ya me piste en once, deja de ver, pa' terminar lo que no hicimos allá, el tupe con él no lo voy a faltar, no quiero volver a probar tus piernas, me pese a las cosas. No te miro ni te copio, tengo estilo propio, DJ Tobi, ¿ok? Marielo Marevis, DJ, Marielo Marevis, DJ.